¡Bitchey Mask! ¡Gecko salva las fiestas! ¡Ay, Connor! Se acercan las fiestas y aún no ha nevado. Me gusta la nieve, pero nos divertiremos. ¡No puedo hacer esto! ¿Qué sucede, Greg? Se acercan las fiestas. ¿No estás emocionado? No puedo patinar en hielo. Jamás lo había hecho y no soy muy bueno que digamos. ¡Te ayudaremos! ¡Vamos! ¡Inténtalo! Esto es parte de las fiestas, como el árbol. Sí, con sus luces y decoraciones. ¿Cuáles luces y decoraciones? ¡Ay, no! ¿A dónde se fueron? ¿Dónde están todos los adornos? ¡Y los listones! ¡Hasta la estrella desapareció! ¡Eran muy hermosos! Y eran muchos. No se fueron solos. Alguien debió tomarlos anoche. Pero, ¿cómo subió hasta ahí? Está muy alto. Lo vamos a averiguar. Y no necesitamos patines. ¡Eres en pijamas con valentía! ¡Dúrate la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad. Y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. ¡Connor se convierte en... ¡Connor se convierte en... ¡Gat Boy! ¡A Maya se convierte en... ¡Uno lejos! ¡Sí! ¡Greg se convierte en... ¡Decor! ¡Héroes en pijamas! Quien se llevó esas decoraciones subió hasta ahí. Así que hay que subir también. ¡Vamos al búho deslizador! ¡Vamos al búho! ¡Miren! ¡Es Luna! ¡Gecos Galopande se llevan los obsequios de todos! ¡Mañana se entregan! ¡Nadie podrá abrir sus obsequios! ¡Luna! ¡Devuelve sus obsequios! ¡No te pertenecen! ¡Olvídenlo, niños buenos! ¡Son míos! ¡Las fiestas son solo para mí! ¡Mim! ¡Mim! ¡Oigan! Si conseguimos su tabla lunar, ya no va a alcanzar las chimeneas. ¡Buena idea, Gecko! ¡Vamos! ¡Yo la voy a hacer bajar! ¡Alas de búho! ¡Polillas! ¡Ululet! ¡Cuidado! ¡Rápido, Gecko! ¡Vuela en la tabla lunar y aléjala de Luna! ¡Pero jamás he usado su tabla lunar! ¡No creo que pueda hacerlo! ¡Adiós, gatito! ¡Me voy de aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gecko! ¿Estás bien? Sí, sabía que no podía volar en la tabla lunar. Lo siento. ¡Descuida! ¡Hay que ir tras ella! El búho deslizador no cabe por ahí. ¡Ululet! ¡Vuela tras ella! ¡Te seguiremos desde tierra! ¡Corran, corran! ¡Vamos, Luna! ¿Qué? ¿Por qué no devuelves esos obsequios? Pues porque no quiero. Ve por ellos si crees que puedes. ¡Oye! ¿Eso es mío, pajarraco? ¡No, no, 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 no! ¡Héroes en pijamas! ¡Necesito más peso para bajarla! ¡Súper salto, Catboy! ¿Eh? ¿El gato insoportable otra vez? Bien, veamos si los gatos realmente caen de pie. ¡Catboy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ajá! ¡Bolillas! ¡Fuera, fuera! ¡No! ¡Ya voy! ¡Gecko, sube a la tabla lunar y aléjala de aquí! ¿Subirme otra vez? ¡Pero no puedo! ¡Hazlo, Gecko! Sé que podrás hacerlo si solo lo intentas. ¡Wow! ¡Se le pide saltarinas! ¡Es más difícil que patinar en hielo! ¡Lo siento, no puedo hacerlo! ¡Gecko! ¿Estás bien? No soy bueno para las cosas nuevas. Ok, descuida. Ululet y yo nos encargaremos. ¡Hay que alcanzar a Luna! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya vas, Luna! ¡Es suficiente! ¡Será suficiente para ti! ¡Pajarra con todas mis plumas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ululet! Así que arruiné tus plumas, Ululet. Lo siento. ¡Súper Santo Catboy! ¡Gecko, auxilio! ¡Fuera de mi tabla lunar! ¡Ululet, ¿qué hacemos? Estoy muy mareada para hacer algo. Ni siquiera puedo volar para ayudar. Tienes que saltar a la tabla lunar para ayudar a Catboy. ¿Otra vez? Pero no soy bueno con esa cosa. No sabes si eres bueno con ella porque te sigues bajando. Inténtalo de verdad. Puedes hacerlo. ¡Auxilio! ¡Catboy! Tienes razón, Ululet. Al menos tengo que intentar salvarlo. ¡Es hora de ser superhéroe! ¡Super Camuflaje de Gecko! ¿A dónde se habrá ido ese lagarto lioso? ¿Qué? ¿A dónde te...? ¡Ah! ¿Ah? ¡Wow! ¡Ah! 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 ¡Gecko, me voy a caer! ¡Ayúdame! ¡Wow! Pero si me inclino, perderá el equilibrio. Recite, te pondré a salvo, te lo prometo. Solo tengo que mantenerme aquí y tratar de volar esta cosa. ¡Ah! ¡Oh! ¡Gecko, cuidado! ¡Wow! ¡Esto está de lujo! ¡Wow! ¡Pero es difícil! Debo seguir adelante. ¡Cuidado con el muro! ¡Bien! ¡Réptiles doñosos! ¡Vamos muy alto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sin pánico o nos estrellaremos! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Sí! Voy a aterrizar... ...despacio. ¡Eso es! ¡Sabía que lo conseguirías! ¿Ves? Solo tenías que intentarlo. ¡Sí! ¡Bolillas! ¿Por qué no me sueltan insectos? ¡Ah! Ya acabó todo, Luna. Sí, tenemos tu tabla lunar. Ya no podrás robar más obsequios. ¡Oh! ¡Oh! ¡No es justo! ¡Jamás he tenido unas fiestas de verdad! Siempre estoy yo sola. ¿Qué? ¿Siempre estás sola en las fiestas? Pero... ...esto es muy triste. ¡Oye! ¿Por qué no pasas el resto de la noche con nosotros? ¿Con ustedes? ¡Sí! ¡Como si hay que devolver estos obsequios y decoraciones! ¡Ayúdanos! Y luego pasaremos las fiestas juntos. ¿Qué te parece? Ok. Eso creo. ¡Entonces sube! ¡Vamos a salvar las fiestas! ¡Sí! 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 ¡Ah! 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 Y ahora, el último. Excelente. Y eres muy bueno volando la tabla lunar, Gekko. Gracias. Ahora que ya sé cómo hacerlo, me encanta. Nos ayudaste mucho, Luna. Así que puedes recuperar tus cosas. Ok. Pero ustedes ya tienen que irse. Las fiestas terminaron para mí. ¡Descuida! Aún no nos iremos. Hay que hacer una parada más. ¡Qué bueno! ¿No es hermoso, Luna? Eso creo. Pero ahora las fiestas se terminaron. Y no recibí ningún obsequio. ¡Claro que sí! ¡Patines de hielo! Pero jamás he patinado en hielo, amigos. ¡Descuida! Yo tampoco. Pero lo lograremos. ¡Vamos! Hay que intentarlo. Héroes en pijamas, ¡salten de alegría! Porque esta noche las fiestas no terminan. ¡Sí! ¡Sí! Oye, ¿qué está pasando aquí? ¡Está nevando! ¡Neve para celebrar! ¡Atrape el nieve con la lengua! Catboy al cuadrado. Y ahora practicaré mi puntería con mi máquina multiplicadora. ¿Romeo y una máquina multiplicadora? Usaré mi supercamuflaje para acercarme y quitársela. Luego lánzamela y yo se la pasaré a Catboy y... ¡Oh! Tengo una mejor idea. ¡Yo iré por ella! ¡Supervelocidad! ¿Qué? ¡Oh, oh! Catboy, ¿te estás divirtiendo, gatito? ¡Pásalo ya, robot! ¡Superpulsa en a Gecko! ¡No fue una buena idea! ¡Prueba esto! Hay que hacer las cosas juntos esta vez. Primero sacaré a Gecko y luego... ¡Esperen! ¿Qué tal un supersalto felino? ¡Supercamuflaje de Gecko! ¡Ah! ¡Dame eso! Oye, ¿qué estás haciendo? ¡Basta! ¡Superpulsa de Gecko! Me las pagarán la próxima vez, héroes en pijamas. Ahora hay que guardar esta máquina en nuestro cuartel. ¡Héroes en pijamas, salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! Deshacerse de una máquina multiplicadora no es tan fácil. ¿No lo crees, mi amigo robot? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Los héroes en pijamas salvaron el día! ¡De nuevo! Aunque estuvo muy cerca, uno de nosotros no trabajó en equipo. Lo lamento. Solo quería que ganáramos. Y así fue, ¿no? Ahora, ¿a qué vamos a jugar? ¿Baloncesto? ¿Zóker? De hecho, me gustaría más al zóker. ¡Miren todo esto! ¡Romeo debe estar multiplicando todo otra vez! ¿Pero cómo? ¡Su máquina está en el cuartel! ¡Hay que averiguar! ¡Héroes en pijamas, con valentía! ¡Durrante la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad. Y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. Amaya se convierte en... ¡Cululat! ¡Sí! ¡Greg se convierte en... ¡Pickel! ¡Sí! ¡Connor se convierte en... ¡Scatball! ¡Eras en pijamas! ¡Oído, felino! ¡Oído, felino! ¡Escuché, Romeo! ¡Oído, felino! ¡Escuché, Romeo! ¡Oído, felino! ¡Para tener un repuesto! ¡Y aquí están! ¿Máquinas multiplicadoras multiplicadas? ¡Ja, ja! ¿Robots multiplicados? ¡Geckos galopantes! ¡Hay que quitarle esa máquina! Tengo una idea. Yo se la quitaré a Romeo y te la pasaré a ti, Catboy. Tú se la darás a Gecko y... ¡Yo quitaré la cosa brillante y la pagaré! ¡Admiren mi superfuerza de Gecko! ¡El rugido felino! ¡Es tan fuerte que afecta a los electrónicos! ¡Espera! ¡Voy a hacer más robots! ¡Ahora ya hay cuatro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rugido felino! ¡Wow! ¡Ups! ¡Qué amables son al ayudar a mi robot ejército a crecer! ¿Tu robot ejército? ¡Así es! ¡Por fin! ¡Todos los habitantes del mundo harán lo que yo diga! ¡Y si no lo hacemos! ¡Entonces mis robots los atraparán! ¡Y los sostendrán en el aire hasta que lo hagan! ¡Si los robots hacen eso! ¡Todos harán lo que Romeo diga! ¡Ok! ¡Volvamos al plan! ¡Bolas de pelo! ¡Bien! ¡Haremos el plan nosotros dos! ¡Ahora! ¿Dónde está la máquina multiplicadora? ¡Super vista de búho! ¡Ahí! ¡No! ¡Dame eso, cerebro de pájaro volador! ¡El botón está atorado! ¡No deja de disparar! ¡Ah! ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¡Squiden! ¡No me pasó nada! ¡Sí! ¡A mí tampoco! ¡Por mis bigotes! ¡Cutboy! ¡Te... ¡Multiplicaste! ¡Ya sé! ¡Yo también! ¿Pero por qué se ve y suena diferente? Quizá la máquina multiplicadora funciona diferente por nuestros poderes. ¡Los robots! ¡Miren! ¡Recuperen la máquina ahora, robots! ¡Es para multiplicarlos a ustedes, no a ellos! ¡Lánzame la máquina, Catboy! ¡Le quitaré la cosa brillante! ¡No puedo! ¡Hay demasiados robots! Pero, ¿y si también hubiera más héroes en pijamas? ¡Sí! ¡Réptiles roñosos! Ahora son... ¿Cuatro? ¡Vamos, Catboys! ¡Tengo un plan y son parte de él! ¡Hagan rodar a esos robots! ¡Sí! ¡Adiós, robots! ¡No tan rápido! Creo que tus copias tienen su propio plan. ¡Sí! ¡Qué están haciendo! ¡Háganlos girar! ¡Tengo una mejor idea! ¡Giraré este hasta que esté muy mareado! ¡Correré con este por la ciudad hasta que esté perdido! ¡Yo voy a correr con el mío lo más lejos que pueda! ¡Es un ejercicio increíble! ¡Adiós! ¡Cuidado! ¡Auch! ¡Ajá! ¡Robots! ¡Sujeten a los héroes en el aire! ¡Hay que recuperar esa máquina! ¿Ya podemos seguir con nuestro plan? Lo intentaré una vez más. ¡Tengo otra idea! ¡Y con todos estos Catboys no fallará! Con estos troncos rodearemos a Romeo. ¿Pero cómo vamos a recuperar la máquina? ¿Ah? ¡Les explicaré luego! ¡Pronto! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Hay héroes en pijamas! ¡Los robots! Mejor hay que construir una trampa y soltarla cuando vuelvan. ¿Eh? Voy a construir una catapulta para robots. Si corren sobre un tronco súper rápido, haré tropezarán los robots. ¡Esperen! ¡No! ¡Los necesito! ¡Yo también! ¡Alto! ¡Sigan el plan! ¡Por favor! ¡Mejor mi plan! ¡Quitan! ¡Vienen a ver mi catapulta! ¡Esto es terrible! ¿Qué les está pasando? ¡Hacen lo que ellos quieren! ¡Igual que tú! Aún puedo arreglarlo. Iré por la máquina. ¡Descuida! Catboy, quita el tronco y toma el multiplicador. ¡Aquí voy! ¡Robots! ¡Atrápelos ya! ¡Arruinaste mi plan! ¡Oye! ¡Tú arruinaste el mío! ¡Cuidado! ¡No! ¡Está pisando! Una copia de Catboy Amor. Una copia de Catboy Amor. ¡Esto es una catástrofe! ¡Debiste hacernos caso! Somos un equipo, ¿recuerdas? Lo siento, lo olvidé. Y mis copias lo olvidaron también. ¡Lo siento! ¡Es hora de ser héroes! ¡Supervelocidad! Si liberamos a mis copias, seremos suficientes para vencerlos. ¿Tienen idea de cómo, equipo? Yo tengo una, Catboy. Los héroes en pijamas están por esos árboles detrás de ustedes. Suelten a los Catboys y atrápenlos. ¡Alto, chatarras! ¡Ya casi salgo! ¡Es una trampa! Ok, Catboys. Vamos a usar sus inventos. ¡Hola! ¡Ahí viene el resto! ¡A sus lugares! ¡Vamos, robots! ¿Qué hacen insectos en pijamas? Los robots odian el agua. ¡Y ahora el último! ¡Supervelocidad! ¡Atrapa a este gato, robots! ¡No, no, no! ¡No! ¡Levántate! ¡Lo hicimos! Ahora prepara tus músculos de Gecko. Pero si quitó la parte brillante, desaparecerán. No desapareceremos. Solo seremos un solo Catboy otra vez. Ese sí es un equipo. ¡Hazlo, Gecko! ¡Superfuerza de Gecko! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nos atraparé, insectos! Se deshicieron de mi ejército de robots, pero jamás se desharán de mí. Hay que guardar esta cosa junto con la otra. ¡Héroes en pijama, salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! Todo volvió a la normalidad. Y tú volviste a la normalidad, Connor. Así es. ¿Y a qué vamos a jugar hoy? ¿Qué tal baloncesto? ¡Soccer! ¡Amo el soccer! ¡Juguemos eso! ¿Por qué no mejor deciden ustedes? El plan helado de Gecko. ¡Ah! ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Hielo? ¡Pero estamos en verano! ¿Es hielo? ¡Oh! 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 ¡Eso fue asombroso! ¡Hay hielo por todos lados! Todos se resbalan y se deslizan. Pero solo hasta el final de la calle. Y ahí se acaba. ¿Qué sucede? Lo sabemos esta noche. ¡Durante la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad. Y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. Connor se convierte en... ¡Gat Boy! ¡Gat Boy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A Maya se convierte en... ¡Uno en él! ¡Sí! ¡Gregg se convierte en... ¡Gregg se convierte en... ¡Gregg se convierte en... ¡Héroes en Pijama! ¡Héroes en Pijama! El gecomóvil puede adherirse a lo que sea. Será perfecto para el hielo. ¿Qué les parece... ¡Vamos en el búho deslizador! ¡Veremos todo desde las alturas! ¡Bien pensado, Urulet! Pero creí que el Gecko móvil podría... No, tal vez tengan razón. ¡Vamos, Gecko! ¡Hay que salvar el día! ¡Ahora está peor! ¡La mitad de la ciudad se congeló! ¡Hasta los perros y gatos se acercan para entrar en calor! ¡Vaya! ¿Qué es eso? Vista de búho. ¡Miren ahí! ¡Es Romeo! ¡Sí! ¡Esto es muy divertido! Sabía que Romeo estaba detrás de esto. ¿Qué es eso? ¡Al frente! ¡Parece una máquina de hielo! ¡Ve tras él, Urulet! ¡Ajá! Me preguntaba cuánto tardarían en llegar los niños buenos de pijamas. ¿Qué estás tramando, Romeo? ¿No les es obvio? ¿Convertiré la ciudad en una montaña rusa congelada? Para mi laboratorio tobogán. ¡Mi labogán! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Casi lo tengo! ¡Si querías un paseo sensacional, Romeo, podrías usar mi superfuerza de Gecko para empujar tu laboratorio! ¡No solo es por diversión, aunque sí es divertido! ¡Mientras todos ustedes estén resbalando, yo voy a conquistar a todo el mundo! ¿Romeo va a conquistar el mundo? ¡Ah! ¡Está inclinada! ¡Por todas mis plumas! ¡No te voy! ¡Hay que aterrizar! ¡Hay que detenerlo antes de que congele alguna otra cosa! ¡Ah! ¡Está muy resbaloso! ¡Sí! ¡Wow! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias, Gecko! ¡Wow! ¡Oigan! ¡Yo puedo perseguir a Romeo! ¡Mis pies son pegajosos! ¡Aguarda, Gecko! ¡Ah! ¡Tengo un plan que funcionará sin duda! ¡Pero con mi plan pegajoso podríamos... ¡Necesito ayuda! ¡Vuelvan al Poo Deslizador! ¡Ah! ¡Oh! ¡Supongo que puedo esperar! ¡Ululet! ¡Con tu vista encuentra a Romeo! ¡Y luego tu habilidad para volar para que no nos vea a Gecko y a mí! ¡Vista de búho! ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ok, Gecko! ¡Me acercaré al laboratorio por abajo! ¡Tú hazlo por arriba! ¡Y lo controlaremos antes de que Romeo se dé cuenta de que estamos ahí! ¡Súper Salto Cat Boy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ah! 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 Debió ser el viento. ¡Ah! Catboy salta como pantera por un tubo helado y escala con su super... ¡Wow! Con su super... ¡Wow! ¡Nada vence a Catboy! ¿Por qué tardaste tanto? ¡Oh, pobre gatito! ¡Ahora aléjate de mi labogán! ¡Fuera! ¡Catboy, cuidado! ¡Qué frío! ¡No puedo moverme! ¡Sácame de aquí, Romeo! ¡Ululet! Creo que yo puedo detener a Romeo. ¡Mira! ¡Ahora no, Gekko! ¡Vuelve aquí! ¡Catboy! ¿Qué podemos hacer? ¡No te preocupes por mí! ¡Romeo se escapa! ¡Pronto! ¡Deténganlo! ¡No me pueden alcanzar! ¿Eh? ¿Héroes en pijama? ¡Ay! Tal vez seamos superhéroes. Pero ahora Catboy es un superbloque de hielo. Los dos necesitamos un plan, Gekko. Y rápido. Eso es lo que yo trataba de decirte. Yo... Oye, ya sé qué podemos hacer, pero necesito ayuda. Pero con mi plan podría... Ok, ¿qué debo hacer? Alas de búho. Está mejor. Ok, ataré esto al laboratorio y tú usarás tu superfuerza para que no se mueva. Sí, pero... Luego controlaremos la máquina de hielo. ¡Ahora, Gekko! ¡Alto! ¿Crees que puedes superar a un genio como yo? ¿Cerebro de pájaro? ¡Súperfuerza de Ululep! ¡Alto! ¡Yo no tengo superfuerza! ¡Gekko! ¿Dónde estás? ¡Un lulete está en problemas! ¡Uf! ¡Wow! ¡Oh, oh! ¡Po por todas! ¡Mimis plumas de hielo! ¡Dos loques de hielo en el camino están! ¡Dos loques de hielo se congelarán! ¡Gekko, tengo un plan! ¡No, no, no! ¡Yo tengo un plan mejor! ¡Serpientes saltarinas! ¡Debí haber seguido mi propio plan! ¡Y usar mi propio superpoder! ¡Es hora de ser héroe! ¡Súper agarre de lagarto! ¡Es hora de mi plan! ¡Pueden ayudar a destruir la pista de Romeo lo más que puedan! ¡Listos para pinball en hielo! ¿Eh? ¡Tal vez el plan de Geekko funcione! ¡Vamos! ¡Hay que golpear el hielo! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Esos cubos de hielo destruyen mi hermosa pista! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora solo me queda una salida! ¡Ahora le mostraré a Romeo cómo moverse en el hielo! ¡Súper agarre de lagarto! ¡Ja! ¡Hola, Romeo! ¡Con mi superagarre de lagarto soy mejor que yo en el hielo! ¡No sueñe! ¡Mil abogán lo diseñó un genio! ¡No, yo! ¡No hay forma de que sus mentes miniaturas puedan vencerlo! ¡Ya veremos! ¡Vamos, Geekko! ¡No me atrapas! ¡Superfuerza de Geekko! ¡No! ¡No! ¡Te tengo, Romeo! ¡Sí! ¡Es hora de descongelar los héroes en pijamas! ¡Oh, sí! ¡Bien hecho, Geekko! ¡Ese plan fue catástico! ¡Sí! ¡Disculpanos por no haberte hecho caso antes! ¡No! ¡Es mi culpa! ¡Cuando tengo una buena idea, tengo que defenderla! ¿Dónde están? Creo que Romeo se quedó congelado del susto. ¡Insectos en pijamas! ¡Siempre arruinan mi diversión! ¡Sí! ¡Dónde estaré la próxima vez, héroes en pijama! Bueno, aún hay mucho hielo. Pero si alguien puede derretirlo para mañana, somos nosotros. ¡Héroes en pijamas, salte de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! Ya no hay hielo. ¿Les parece si vamos al parque? Hay que andar en bicicleta. Pero sería mucho más difícil. De hecho, yo tengo un plan. ¡Vamos al parque acuático! ¡Gran idea! ¡Vamos! ¡Ups! ¡Me faltó un poco de hielo! Ululet y la flor lunar. Amo la jardinería. ¡Miren mi girasol! ¡El mío creció mucho! ¡Es enorme! ¡Estás tan débil! Oye, ¿cómo te va con tu flor, Amaya? Está bien. Muy bien. Asegúrate de darle mucha agua. Ya sé. Deberías ponerla en otra mesa donde haya más sol. Ya sé. Eso voy a hacer. Podemos ayudarte con tu girasol. Estuvimos en un club de jardinería. Aprendimos mucho. Ah, gracias. Pero no quiero ayuda de veras. Ese club está bien. Pero yo tengo talento para esto. Yo solo sé de plantas. No necesito un club. Tal vez necesito más equipo de jardinería. ¿En dónde están las cosas? Polillas. Se trata de luna. ¿Para qué quiere equipo de jardinería? Ella solo sale de noche. Y las plantas no crecen sin sol. ¿Ya ven? Sí sé de jardinería. Lo que sea que trame no será bueno. Héroes en pijamas con valentía. Durante la noche a salvar el día. Una noche en la ciudad. Y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. Amaya se convierte en... Amaya se convierte en... ¡Bululet! Craig se convierte en... ¡Gecko! Connor se convierte en... ¡Gatboot! ¡Evercepti llamas! Luna está en alguna parte de la ciudad con todo el equipo de jardinería. ¿Pero dónde? Un lugar con césped es perfecto para sembrar. ¡El parque! ¡Al búho deslizador! Veamos, Luna. ¿En dónde estás? ¡Vista de búho! ¡Bululet! ¡Mira al frente! ¡Wow! ¿Qué es eso? No lo sé, pero no me gustaría que creciera en mi jardín. Y ahí está Luna. ¡Oye, Luna! ¿Qué estás haciendo? ¿No les gusta mi flor lunar? Ya desocupé su equipo de jardinería. Por cierto, mis flores necesitan una dosis sana de mis rayos lunares nocturnos. Vaya, es una flor bastante tenebrosa. ¿Una? ¡Ja! Será aún más tenebrosa. Verá que abra la vaina y liberes cientos de semillas. Cada semilla... Si caerá en la Tierra se convertirá en otra flor y... Y cada una de esas flores... ...liberará más semillas que se convertirán en más flores y... Oigan, ¿de quién es el plan? Pronto habrá tantas flores lunares que no quedará espacio para ninguna otra. ¡Ja, ja, ja! Hay que detener esa planta antes de que cubra todo el planeta. ¿Qué nos enseñaron sobre retirar ese tipo de maleza? La respuesta es cavar. Fácil. ¡No! ¡Espera! Es grande y sus raíces también. Tendrías que sacarlas todas. Si queda una sola raíz, crecerá otra flor lunar. Entonces hay que quitarla. Es jardinería al estilo urlulet. ¡Wow! ¡Por todas mis plumas! Estoy viendo un héroe enredado. ¡Faltan dos! ¡Súper velocidad! ¡Súper fuerza de Gecko! ¡Oye! Tengo una idea. Esta cosa crece sin sol, ¿cierto? Así que tal vez no le guste la luz. Tal vez si la alumbramos con el búho deslizador, la podríamos encoger. ¡Espera! ¿Y mi idea de cavar? Yo también sé de jardinería. ¿Recuerdan? Urlulet, cavar no nos funcionó. Con una pala tal vez no. Pero usaré las garras del búho deslizador. Volaré alrededor y entonces cavaré. Y esta vez me alejaré de esas ramas pegajosas. Vamos a cavar. ¡Vaya, vaya! ¡Hay que controlar a las plagas del pijama! ¡Me atrapó! ¡Otra vez! ¡Oh, es una lástima! ¡Por todas mis plumas! ¡Qué tengo! ¡Súper fuerza de Gecko! ¡Suelta a mis amigos, Luna! ¡Oye! ¡Vaya por mi mano, Luna! ¡Ya casi lo logro! Yo creo que no, lagartiquita. ¡Gecko, cuidado! ¡Oye! ¡Vamos, Cris de flor runar! ¡Y lanza esas semillas para que no haya más espacio para otras flores! Así que el plan de cavar no funcionó. Eso creo. Oigan, ¿qué pasaría si la regáramos con agua? ¿Con agua? Pero eso hace crecer las plantas. Pero no es la planta, ¿recuerdas? Es maleza lunar. Tal vez si la regamos se encoja. Un minuto. Esa manguera me dio una idea. Hay que enlazar la planta con esta manguera y derribarla. Unulet, no estoy seguro. Lo intentaré. Sé que no fui parte de su club, pero sí sé cosas de jardinería. Unulet, espera. ¡Oye tú! ¡Emplumada! Listo. Y ahora solo hay que... ¡Derribarnos! ¡Oh! ¡Detén a la luna, Catboy! ¡Oh! ¡Eso! ¡Los polillas! ¡Chu! ¡Chu! ¡Oh, oh! Las semillas ya las lanzó y es mi culpa. ¡Lástima, héroes en pijamas! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cosgalopantes! ¡Están creciendo por doquier! Luna tendrá su jardín lunar. Crecerá por toda la ciudad y destruirá las otras plantas. ¡No lo habría logrado sin ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es cierto. Debí pedirles ayuda. Pero quería demostrar que sé sobre jardinería, aunque no asiste al club. Descuida, Ululet. ¿Tienen alguna idea? Los escucho. En verdad lo haré. Pensando, pensando... Están por todos lados. ¡Oh! ¡Van hacia donde las lleva el viento! Esperen. Es una gran idea, Gekko. ¿A donde las lleva el viento? Solo hay que hacer que el viento sople en la dirección correcta. Y ya sé qué hacer. Pero necesitaré ayuda con la jardinería. ¿Cuál es el plan? ¡Síganme! ¡Es hora de ser héroes! ¿Listo, Gekko? ¡Es hora de la operación viento! ¿Listo, Gekko? ¡Listo! ¡Súpera las de Búotor Bellino! ¡Ey, mis semillas! ¡Planta inútil! Las tengo. Y son todas. ¿Ah, sí? Vean cómo hago crecer más. Hay que usar tu idea. Todas las plantas aman la luz y el agua. Así que tal vez la planta lunar no. ¡Sí! ¡Funciona! ¡Insectos en pijamas! ¡Insectos en pijamas! ¡Volveré! ¡Lo hicimos! ¡Héroes en pijamas, salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! ¡El premio para el mejor girasol es para... ¡Amaya! ¡Sí! ¡Guau! Quiero agradecer a Connor y a Greg por sus consejos. Me dijeron cuánta agua necesita y también cuánta luz. En realidad, este también es su trofeo. ¡Sí! ¡Campeones! ¡La crisis nebulosa de Catboy! ¡Sí! ¡Te atrapé! ¡Te alcanzaré! ¡Ah, pobre gatito! ¡Detestan mojarse! ¡Nosotros no! ¡Vamos! ¡Sí! ¡A los rociadores! ¿Qué tienen de especial los rociadores? Solo es un poco de agua, Connor. ¡Ah, lo sé! Pero yo prefiero jugar a otra cosa. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oye, Connor! Tal vez deberías tratar de mojarte un poco. ¡Se siente fresco! ¡Ah, pero no tengo calor! ¡Ok! ¡Tú te lo pierdes! ¡Ahí voy! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿A dónde se fue el agua? ¿Eh? ¿Ah? ¿Qué sucede? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Hace mucho frío! ¿Y si estas nubes extrañas no se van? ¿Y si jamás podemos volver a jugar? ¡Descuida! ¡Eso no pasará! ¡Hay que averiguar de dónde vienen esas nubes! ¡Sigan la manguera! ¡Vas directo hasta el tanque donde guardan el agua de los rociadores! ¡Pero ya está vacío! ¿Qué hacen esas nubes oscuras en el tanque? ¿Y quién las puso ahí? ¡Miren! ¡Una pulilla! ¡Es luna! ¡Héroes en pijamas con valentía! ¡Durante la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad Y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos Y evitar que arruinen tus días ¡Amaya se convierte en... ¡Una pulilla! ¡Sí! ¡Greg se convierte en... ¡Nickel! ¡Sí! ¡Connor se convierte en... ¡Gatboy! ¡Los heridos en pijamas! Si vamos a evitar que aparezcan más nubes hay que encontrar a Luna Vayamos otra vez al tanque de los rociadores Tal vez haya una pista ¡Al gato móvil! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Es Luna! ¿Qué está haciendo? ¡Poder lunar! ¡Haz nubes! ¡Y ponglas adentro del tanque! ¿Qué estás tramando, Luna? Pero qué sorpresa. Sabía que no tardarían en volver aquí y usar sus poderes para hacer el bien. ¿Por qué estás haciendo tantas nubes oscuras? ¡Nadie pudo jugar hoy! Esa es la idea, Lagartito. Yo jamás puedo jugar sus juegos de verano. Así que voy a bloquear el sol con mis nubes negras para que nadie pueda jugar. ¡Puedes jugar con nosotros! ¡Te atrapé! ¿Quieren que juegue feliz durante el día con los insoportables héroes en pijamas? Esto solo fue una prueba. Pero cuando el tanque esté lleno, dejaré salir a todas las nubes. ¡Y el verano terminará! ¿Ya no habrá verano? ¡Eso sería horrible! Ustedes distraigan a Luna. Yo iré por su imán lunar, lo revertiré y llevaré todas las nubes al tanque. ¿Congue, sí? ¿Crees que puedes robar mi imán lunar, Catboy? Bueno, ve lo que tengo para ti. ¿Cómo van a detenerme tus nubes? Bueno, sé lo mucho que los gatos detestan el agua. Esas son nubes de lluvia. ¡Poder lunar! ¡Envía esas nubes a Catboy! ¡Descuiden! Solo sigan el plan. Yo me encargo de esto. Ok, Catboy. ¡Sé fuerte! ¡Ah! ¡Tal vez no pueden cargarme! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Nubes! ¡Lluevan sobre Catboy a donde sea que vaya! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Ah! ¡Catboy! ¿Qué estás haciendo? ¡Ayúdanos! ¡Tienes que conseguir el imán lunar! ¡Aléjate, horrible nube lluviosa! ¡Oh, Lulet! ¡Tú distrae a Luna! ¡Ayudaré a Catboy! ¡Super alas de búho! ¡Por aquí, Luna! ¡No me atraparás! ¡Oye! ¡Gecko, rápido! ¡Ya voy, Catboy! ¡Vamos, Catboy! ¡Puedes hacerlo! ¡Ah! ¡Poder lunar! ¡Nubla a ese lagarto! ¡Oh! ¡Quítenmela! ¡No puedo ver nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Polillas! ¡Tras ella! ¡Wow! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Catboy! ¡Oh! ¡Ay! ¡Quítate, nube! ¡Tengo que escapar de esta nube lluviosa! ¡Viva, Lunar! ¡Corre, Catboy! ¡Corre! ¡Vamos, Catboy! ¡Oh, sí! Catboy corre como el viento con su super... ¡Aaah! ¡Ay! ¡Me moja, me moja! ¡Catboy! ¡Iré a ayudarte! ¡Dabla, Lunar! ¡Más nubes! ¡Más nubes! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Súpera, Lunar! ¡No, no, no! ¡Agua! ¡Me mojé! ¡Ay! ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¡Deja de preocuparte por estar seco! ¡Si no las detenemos para el amanecer, va a nublar todo el cielo! ¡Ah! ¡Lo lamento! ¡Detesto mojarme! ¡Pero tienes razón! ¡No los defraudaré otra vez! ¡Pues hazlo! ¡Aaah! ¡Poder Lunar! ¡Quieres la nube más grande y lluviosa! ¡Y que partiga a Catboy! ¡Me gusta verlo correr como un gatito asustado! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Ah! ¡Aaah! ¡No puedo hacerlo! ¡No huyas, Catboy! ¡Ayúdame a detener a Luna! ¡No te preocupes! ¡Es solo un poco de agua! ¡Poder, Lunar! ¡Núblala! ¡Aaah! 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 ¡Ay! ¿Dónde estás, Luna? ¡Quítame esto! ¡Oh! 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 ¡Qué cosa lo ponte! ¡Oh! ¡Sí! ¡Podemos verlo otra vez! ¡No! ¡Catboy, haz algo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No te vas a salir con la tuya, Luna! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay! Yo creo que sí! Mientras sigas siendo un gatito asustado que odia mojarse, no podrás hacer nada al respecto. Y eso implica que yo gano. ¡Yo gano! ¡Aaah! ¡Nubes! ¡Hagan una niña y rodeen al gatito asustado! ¡No! 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 ¡Ja! ¡Ahora podré seguir llenando el tanque con más nubes! ¡Poder lunar! ¡Haz más nubes! ¡Y ponla dentro del tanque! ¡Ja, ja, ja! ¡Catboy! ¡Ayúdanos! ¡Puedo hacerlo! Detesto mojarme, pero no voy a defraudar a mis amigos. ¡Es hora de ser un héroe! ¡Súper velocidad felina! ¡Ya voy, héroes en pijama! ¡Más veloz que un rayo! ¡El increíble Catboy corre bajo las nubes y hace que todas nos sigan! ¿Qué? ¡Alto! ¿Qué estás haciendo? Si yo me voy a mojar, Luna, ¡tú también! ¡Ah! ¡Me mojaste! ¡Alto! 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 ¡Eh! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Ahora solo tengo que revertirlo! ¡Oye! ¡Sí funciona! ¡Ah! ¡Wow! ¡Gecko, pronto! ¡Deshazte de las nubes del tanque! ¡Enseguida, Catboy! ¡Súper fuerza de Gecko! ¡Lo hicimos! ¡Todas las nubes se fueron! ¡Y salvamos los rayos del sol! ¡Devuélveme eso! ¡No! ¡Mi imán lunar! ¿Y ahora cómo voy a usarlo? ¡Lo repararé! ¡Y los venceré la próxima! ¡Héroes en pijamas! ¡Lo hiciste, Catboy! ¡Lo sabíamos! ¡Mujarme no fue tan malo después de todo! ¡Especialmente si salvé a mis amigos! ¡Héroes en pijamas, salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! ¡Vaya! 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 ¡Oh, oh! ¡Agua! ¡Vamos! ¡Es divertido! ¿En serio? ¿Sigue sin gustarte? ¡No! ¡Pero eso no evita que lo rocía a ustedes! Gecko y su super instinto de Gecko Las reglas del juego para capturar la bandera son simples Hay dos equipos y cada uno tiene una base y una bandera El primero en capturar la bandera del otro equipo y ponerla en su base gana ¿Hay preguntas? Sí ¿Por qué tú dibujas tan bien y yo soy tan malo? No todos dibujamos Todos somos buenos para algo Como esto ¡Camaleones cósmicos! ¡Lo intentaré! ¡Wow! ¡Ay! No puedo hacer nada bien Hay muchas cosas que tú puedes hacer que nosotros no Como que tú nos vencerás para capturar la bandera ¡Sí! ¡Tal vez sea así! ¡Vamos al parque a jugar! Chicos Hay una bandera del ninja nocturno en nuestro cuartel Nuestro juego tendrá que esperar ¡Héroes en pijamas con valentía! ¡Dúrate la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad Y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos Y evitar que arruinen tus días Amaya se convierten ¡Un lulet! ¡Sí! Greg se convierten ¡Nikos! ¡Sí! Connor se convierten ¡Héroes en pijamas! Hay que averiguar qué está tramando ¡Vamos al eco móvil! ¡Oído pelino! Oigo a Ninjalinos riendo ¡Vista de búho! ¡Es cierto, Catboy! ¡Puedo verlos! ¡Y a Ninja Nocturno! ¡Están en nuestra escuela! ¡Buen trabajo de nuestros oídos y vista! ¡Sí! ¡Sus poderes son cool! Pero tal vez yo tenga un poder extra así ¡Mi... ¡Ah! ¡Mi... ¡Súper instinto de Gecko! Nunca antes lo habías mencionado ¿Qué es lo que hace? Pues... ¡Ah! ¡Presiente el peligro! ¡Es como una vibración en la punta de mi cola! Y... Con tu super instinto de Gecko ¿Puedes saber si el Ninja Nocturno está cerca? ¡Claro! De hecho... Siempre supe que estaba en la escuela Y mi instinto de Gecko nos ayudará a atraparlo ¡Oye, Ninja Nocturno! ¿Por qué pusiste tu bandera en nuestro cuartel? Porque esa es su base Y ahora es mi base Le mostraré al mundo que soy el mejor para capturar la bandera ¿Ah? ¿Quién va a jugar contigo? Ustedes, héroes en pijamas O convertiré su escuela en mi propia Escuela Nocturna para Ninjas Nocturnos ¡De noche! ¿Y si nosotros ganamos? Ni sueñen Pero si ganan Me voy de su escuela Y si pierden Me quedaré aquí En su cuartel ¡Nunca! ¡Olvídalo! ¡Acepto! El primero en atrapar la bandera contraria Y llevarla a su base Gana ¡Ay! Con mi instinto de Gekko ganaremos este juego Será pan comido y divertido ¿Quieres usar tu instinto de Gekko? Tienes muchos otros poderes súper cool Pero no sirven para atrapar la bandera No como el instinto de Gekko ¡Es perfecto! ¿Listos para capturar la bandera? ¿Perdedores en pijamas? ¡Entonces que empiece el juego! Será mejor que uno se quede aquí cuidando nuestra bandera Con tu increíble vista de búho Serás perfecta para eso ¿Y quién va a la escuela? Tú, Catboy Tu oído felino escuchará al ninja nocturno Entre tu vista de búho y mi oído felino No hay forma de que nos burren Olvido mi super instinto de Gekko Me dirá dónde está el ninja nocturno Está... Dentro de la escuela Planeando atrapar nuestra bandera Así que no está cuidando la de él Ahora es cuando hay que tomarla Creí que tu super instinto solo te decía si había peligro Ah, cerca, lejos, donde sea Prácticamente lo presiente todo Ok Bien, vamos por su bandera Mejor quédate aquí y cuida la bandera por si acaso Tenemos que burlar a una patrulla de ninja nocturno Pero no al ninja nocturno Mi super instinto acertó Está adentro Vamos por la bandera Super agarre de lagarto ¿Qué? No ¿Estás buscándome, lagartija? ¡Súper velocidad! ¡No! Creo que tu super instinto de Gekko se equivocó ¡Súper instinto! ¡Por favor! No se equivocó El ninja nocturno estaba en la escuela Pero no adentro Tú y tú Síganme Vamos por esa bandera Y ustedes Cuiden esta Bueno, ahora va por la nuestra Hay que ayudar a Ululet Solo hay que vencerla a ella ¿Qué pasa? ¿El lagarto se dirige al bosque? Bien, hagámosle creer que su tonto super instinto tiene razón ¿Por qué estamos en el bosque? El ninja nocturno irá a nuestro cuartel Mi super instinto de Gekko dice que está cerca de aquí De hecho, está aquí ¡Detengo! Lo siento, Gekko Pero no hay nadie aquí Tal vez no tenga super instinto de Gekko ¡Súper velocidad! ¿Qué sucede? Sucede que yo tenía razón Las manchas pegejosas lo prueban Y ahora mi super instinto de Gekko dice que se fue... ¡Por ahí! ¡Vamos! Ese lagarto lento cree que un poder inventado ganará este juego No sabe lo que le espera ¡Calla! Mi super instinto de Gekko no se equivocó El ninja nocturno se fue por ahí ¿Eh? Lo atrapó con manchas pegajosas No nos iremos de aquí hasta despegar al Gekko móvil Tardaremos siglos Mejor sígueme Mi super instinto de Gekko me dice que el ninja nocturno atacará el cuartel por atrás ¿Desde el otro lado del lago? Pero tu super instinto ya falló dos veces Ya no podemos arriesgarnos Entonces iré yo solo Te demostraré que es cierto ¡Espera! Hay que ayudar a Ululet O el ninja nocturno tendrá nuestra bandera Ululet Geekko se fue solo Y si el ninja nocturno lo atrapa Hay que encontrarlo Pero entonces Nandi cuidará nuestro cuartel Voy a demostrarles que sí tengo super instinto de Geekko ¡Serví de saltarinas! ¡Me atrapó! ¡Ay no! ¡Eso es! ¡Manchas pegajosas! ¡Es el ninja nocturno! ¡Mi super instinto de Geekko funcionó! ¡Es real! ¡Es realmente real! ¡Por favor! No presentiste donde estaba Yo vi hacia donde ibas ¿Siempre estuve equivocado? ¿Solo viniste aquí para atenderme una trampa? Sí Y cuando tus amigos dejen el cuartel para venir a buscarte Yo capturaré su bandera ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Necesito ayuda! ¡Siédate ahí, Geekko! ¡Ah! 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 Lamento que vinieron a ayudarme Ahora nadie cuida nuestro cuartel Y el ninja nocturno va a ganar Y no tengo ningún instinto de Geekko Pero ya tienes poderes que son super cool Como el camuflaje y el super agarre de lagarto Que son tan increíbles como tú, Geekko ¡Es cierto! ¡Gracias, chicos! ¡Réptiles soñosos! ¡Es la mega-larma miau del cuartel! Tienen nuestra bandera, pero aún no nos ha ganado Aún tiene que llevarla a su base El Geekko-móvil está pegado Pero con otro vehículo Llegaremos antes que él a la escuela Y yo lo detendré No con un super instinto inventado Sino con mis poderes ¡Es hora de ser héroes! Cuando ponga esta bandera Esta escuela y el cuartel de los héroes en pijamas Serán míos para siempre ¿Ah? ¡Ya es tarde, héroes en pijamas! ¡Vamos, ninjalinos! ¡Va! ¡Ahora la victoria es mía! ¡Mu-ho-ho-ho-ho! ¡Ay! ¡Es demasiado rápido, Catboy! ¡No hay forma de evitar que gane! ¡Lástima que su amigo lagarto no está aquí para inclinarse! ¡Ante el poderoso ninja ganador! ¡Pero mis ninjalinos sí! ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? ¿Y mi bandera? ¡Ay! ¿No esperabas verme, ninja nocturno? ¡Pero eso es imposible! ¡Estabas atrapado! Hasta que mis amigos me rescataron y me trajeron al techo con mi super camuflaje Luego tomé las dos banderas ¡Pan, comido y divertido! Y si me disculpan, debo llevar estas banderas a mi base y ganar el juego ¡Nosotros ganamos! ¡Esto es su culpa, ninjalinos! ¡No merecen mi escuela nocturna para ninjas nocturnos! ¡Son malos alumnos! ¡Lo hiciste, Gecko! ¡Héroes en pijama, salten con cautela! ¡Porque esta noche salvamos la escuela! ¡No puedo ver nada! ¿Puedes escucharlo? No, no es tan fácil sin la vista de búho y el oído felino, ¿no crees? Tal vez no tenga el super instinto de Gecko ¡Pero sí presento una victoria! ¡Mi base! ¡Greg es el ganador! Sabíamos que eres el mejor, Greg Sí, y lo demostraste dos veces Gracias, chicos Para ustedes son los mejores ¡Los mejores amigos del mundo! Catboy y el domo lunar ¡Miren esto! ¡Yo hago el rocío! ¡Y yo hago la ola! ¡Miren esto! ¡El robot! ¿Les recuerda a alguien? ¡Te-que-lo-romeo! Espera a que todos vean nuestros pasos en el concurso de baile de mañana ¡Estoy ansioso! ¡Ya tengo un nuevo paso especial! ¡El tornado girador! ¿El tornado qué? Yo lo vi en la tele ¡Es algo así! ¡Ja! ¡Eso es grandioso! ¿Cómo lo haces? Te tienes que parar de puntas Subes una pierna Balanceas tus brazos Y... ¡Giras! Tu turno Subo una pierna Balanceo los brazos Y... ¡Oh! 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 Oigan chicos ¡No es gracioso! No fue un paso muy cool Lo es Pero necesitas práctica Tengo muchos otros pasos No necesito uno nuevo Y menos que se rían de mí Por todas mis plumas ¿Polillas? Es una invitación que envía Luna Listos para una fiesta lunática Vengan a bailar Los veo afuera de su cuartel esta noche ¿Luna nos invitó a una fiesta? Eso es muy... Amable Para ella Quizás se sienta mal por ser malvado Y lo quiere compensar Una fiesta de baile sería divertida Practicaremos nuestros pasos Como el tornado girador, Connor Yo no lo creo Una fiesta lunática Me parece sospechosa Pero tal vez por eso debamos ir Para ver qué está tramando Héroes en pijamas con valentía Durante la noche ¡A bailar de alegría! Una noche en la ciudad Y un valiente grupo de héroes Está listo para enfrentar a los peores villanos Y evitar que arruinen tus días Amaya se convierte en... Pululet Craig se convierte en... ¡Decau! ¡Sí! ¡Sí! ¡Honor se convierte en... ¡Gasbo! ¡Eres en pijamas! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Hora de bailar un rato! ¡La fiesta de Luna está comenzando! ¡Vamos! ¡Gracias por invitarnos, Luna! ¡Bienvenidos a mi fiesta! ¡Oye! ¿Esas son las bocinas de la escuela, Luna? ¡Sí! ¿Pediste prestadas nuestras cosas? ¡No las pedí! ¡Las robé! ¡Para nuestra fiesta! ¿De nada, insectos en pijamas? ¡No les hables así a tus invitados! ¿Qué? ¡No! Un invitado puede irse cuando quiera. Pero ustedes, bueno, sabrán de qué hablo cuando vean esto. ¡Los atrapé! ¿Hago a fiestas en pijamas? ¡No hay forma de salir de mi domo lunar! Yo creí que querías hacer las paces. ¡No! Lo siento. ¡Oh! ¿Y este domo? ¡Está alrededor, por encima y baja una buena distancia! ¡Mientras están atrapados, me llevaré todo lo que queda del baile escolar! ¿Qué? ¡No quiero que ninguna persona se divierta bailando! ¡Solo voy a estar yo en mi fiesta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por todas mis plumas! ¡Van a cancelar el baile si roba todas las cosas! ¡No podremos hacer nuestros pasos! ¡Geekos, galopantes! ¡Yo realmente quería ser mi robot! ¡No podemos dejar que Luna arruine la diversión de todos! ¡Debemos salir de aquí! ¡Yo me encargo! ¡Súper fuerza de Geekos! ¡Ni lo moví! ¡No puedo salir volando! ¡Y dijo que el domo llega muy abajo! ¡No podemos pasar por ahí! ¡Y si haces un giro súper veloz! ¡Harías un túnel debajo del domo! ¡Es una gran idea! ¡Sería como el paso del tornado girador, Catboy! Yo creo que sí se parece un poco. Solo tienes que practicarlo. No haré el ridículo otra vez. ¡Eso fue vergonzoso! ¡Pensemos en otra idea! ¡Lo harás bien! ¡Te diremos cómo! ¡Vamos! Te paras de puntas, pierna arriba y ahora giras. ¡Pero con súper velocidad! ¡Ok! ¡Qué gracioso gatito bonito! Lástima que no podrás mostrar tus pasos en mi fiesta. ¿Y qué fiesta estaría completa sin esto? ¡Nosotros te detendremos, Luna! ¡Atrapados en este domo no podrán! ¡Adiós, pinachores en pijamas! El domo lunar sí llega muy lejos hacia abajo. ¿Y si ustedes hacen el paso del tornado girador? No funcionaría. Solo tu velocidad podría cavar un túnel debajo del domo. Tal vez puedan ayudar de otra forma. Ok, a las tres corremos juntos hacia el domo. No resistirá todos nuestros poderes a la vez. ¡Uno, dos, tres, ahora! ¡Súpercuerzo de Gekko! ¡Hanlas de búho torpequino! ¡Súper salto felino! ¡Buenos pasos! Insectos. ¿No están celebrando? Porque yo sí, amigos, ¡adoro los globos! En especial, si son de alguien más. Intenta el tornado girador. Sé que puedes hacerlo. Oye, Catboy, ¿has girado últimamente? ¡Oh, no! Olvidé que no puedes girar. Pero yo sí. Gekos galopantes, jamás saldremos de aquí. No a menos que Catboy pueda... Pueda pensar en otro plan. Y ya lo hice. No puedo hacer ese paso, pero tengo mi super velocidad. Correré por dentro del domo tan rápido que comenzará a flotar. Catboy alcanza su máxima velocidad. Catboy no puede hacerlo más tiempo. ¿Lograste sacudirlo un poco? Solo hizo brillar las luces. ¡Luces y serpentinas hermosas! Esto se pone cada vez mejor. Para mí, claro. No para ustedes. Catboy, sé que no quieres, pero... No lo haré. Se reirán de mí otra vez. ¡Ajá! Tengo un excelente plan esta vez. Muy bien, equipo. Usaremos bolas de pelo y la catapulta del gato móvil. Seguro romperemos el domo. ¡Bolas de pelo! ¡Catapulta! Se acabó la fiesta luna. ¡Expulsar, expulsar! ¡Réptiles roñosos! ¡Esto es una pesadilla! ¡Mira! ¡Esas bolas de pelo van a destruir el cuartel! ¡Wow! Lo siento. Quería salir de aquí, pero... Solo empeoré las cosas. Y ahora el baile de la escuela no se llevará a cabo. No podrán hacer sus superpasos. Solo hay un superpaso que puede salvar el baile. Y es el tuyo, Catboy. Sí, la única salida es por abajo. Y el único con la velocidad para acabar eres tú. Lo sé. Debí hacerles caso sobre el paso del tornado girador. Tenían razón. Ok, ¿qué más da si lo hago mal? No los voy a decepcionar. ¡Es hora de ser héroes! ¡Vamos, Catboy! ¡Tú puedes! Veo que al fin pudiste hacerme reír. ¡Tiene el escenario! La competencia sí que está en problemas. Y yo acabaré con esos problemas. No me importa si lo hago mal. Ustedes deberían estar en un show de comedia. Descuida, Catboy. Necesitaba un baño. Como sea. Aquí voy. ¡Tornado girador! ¿Qué? ¡No! ¡Eso es! ¡Lo hiciste! ¡Salvemos el baile! ¿Qué? ¡No! ¡Súper fuerza de miedo! ¡Odio sus aguafiestas en pijamas! ¡Nunca me dejan divertir! ¿Sabes? Tienes muy buen ritmo, Luna. ¿En serio? ¿Estás diciendo la verdad? ¡En serio! ¡Muéstranos tus pasos! ¡Sigue saltando y termina con un tornado girador! ¡Oh, sí! ¡Eso me gusta! ¡Mira eso! ¡Casco ya dominó ese giro! Hay que devolver esto a la escuela. Luna se está divirtiendo mucho. Tal vez no le importe. ¡Héroes en pijamas, salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos la fiesta! ¡Ahora eres el mejor, Connor! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Wow! ¡Buenos pasos, Connor! Es que me resbalé. ¿Saben? Lo llamaré mi famoso giro resbaloso. Giras, tropiezas y sigues girando. ¿Alguien más quiere intentarlo? ¡Sí! ¡Vamos! ¿Listos? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Vamos!